y bueno gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en un gameplay donde hoy lo que haré por será un bus de experiencia para completar el pase de batalla fácilmente y al nivel 100 para obtener la skin de spiderman y este bus la verdad es muy fácil es muy sencillo que lo tenemos que hacer pues bueno una vez que estamos en el lobby nos vamos aquí a modo creativo vamos a poner jugar y vamos a entrar y una vez aquí en el centro del creativo lo queremos a dirigirnos para nuestro lado izquierdo y aquí en esta consola colocaremos el código siguiente 47 18 2254 28 13 y colocaremos esto aquí de signo interrogación v igual con esto y estaríamos en este mapa que es uno versus uno ya saben son de consola solamente obvian esto y colocan 11 de frente nosotros como somos de pc haremos esto y vamos a aceptar nos metemos al mapa como pueden ver tenemos que esperar unos momentos y ahora sí lo que tenemos que hacer es escape ajustes e iniciar juego y estamos esto para no esperar segundos que pues son aburridos obviamente no esperar ahí la verdad que es un poco de ellos lo que haremos ahora es dirigirnos para este lado justamente donde estoy apuntando yo en la esquina del mapa vamos aquí más rápido nos dan encima de experiencia de paso y vamos a ir para este lado para esta esquina aquí hay un botón lo que vamos a hacer es interactuar en mi caso con la efe en el caso ustedes tal vez tienen otro botón para interactuar así que depende de la configuración de cada uno interactuamos seguimos interactuando y listo nos mete aquí justamente a este lado nos dan todavía más experiencia pero esto no tenemos que estar aquí seguros preseleccionando pues ya el cono o la pared así que ya saben vamos aquí ver la experiencia que nos dan vamos a poner esto y ya está como pueden ver nos tienen dando experiencia y más experiencia vamos a editar esto y como pueden ver nos va a seguir dando experiencia como estuviéramos tanto hay que saltar por si acaso para que no sé lo que este busco pueden ver seguimos saltando nos dan experiencia nos dan nos siguen dando experiencia así que ya saben solamente con esto miren salten salten y así van a seguir van a seguir y se le va a dar un montón de experiencia para completar este nuevo pase así que nada espero que os haya gustado si les gustó no se olviden de darle like suscribirse y compartir nos vemos chau 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 chau